Yo le canto a una mujer Yo le canto a quien me trajo al mundo Estas notas con todo mi corazón Fue mi madre a quien quise con la vida Fue mi madre quien me dio todo su amor Fue ella quien venó por mi día tras día Y sufrió siempre en silencio mi dolor Es por eso que yo quiero aquí en mi canto Reflejar la dulzura de su amor Es por eso que la quise tanto y tanto Y para ella yo dedico esta canción Madre mía, analice mis palabras Estas palabras que nacen del corazón Que al cantarlas me conmueven todo el alma Y me destrozan todo, todo el corazón Que al cantarlas me conmueven todo el alma Y me destrozan el corazón Madrecita del alma querida Vives en mi mente y en los latidos de mi corazón Madre, con mil amores Te dedico esta canción Mi corazón llora por ti Por tanto amor que vive en mi Madre de mi alma Madre, con mil amores Te dedico esta canción Gracias por darme toda la felicidad del mundo Este sentimiento tan profundo Va dedicado para ti ¡Suscríbete! 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 Fuiste el amor de mi vida, la paz de mi alma Por eso espérame en el cielo junto a Dios Con mil amores, te dedico esta canción ¡Suscríbete al canal!